No, eh, el primero que haces el cariño, el primero que haces el cariño, el primero que haces el cariño Cuando un 3-6, el otro lado que tiene que tener cariño, que ya no suena Y aquí ya la moto Ah Ahí ya, ahí ya, pero yo Yo pensé que hasta... ¿Tenía una? ¿Has tocado? No, 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 no No, 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 no Cuando lo tengas cogido, tienes que cogerlo, no te toca el lujo ¡Vale, vale! ¡No vale, vale! ¡No vale, vale! ¡Vale, vale! ¿Qué te quiere la pelota? Ah, déjala, Pepe ¡Eh! ¡Vale, acaso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vega Andrade! ¡Vara Arron! ¡Vara Arron! ¡A 그것ten a peguen! ¡Vara Arron! ¡A————Vara Arron!